El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Tavis, quien entregó la representación de la Conferencia Nacional de Gobernadores a su homólogo de San Luis Potosí, Juan Manuel Carrera López. En el encuentro en el despacho del Palacio Nacional, el Ejecutivo Federal dijo que es muy significativo que la Confederación de Gobernadores actúe sobre todo en buscar la coordinación, la ayuda mutua para enfrentar entre todos la pandemia de COVID-19, como lo hace hasta hoy en día. Acompañado de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, López Obrador celebró que la Conago mantenga contacto permanente con el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y el Subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, para controlar la epidemia en los estados. Carlos Agregó que el bien de la población siempre estará por encima de las diferencias de popularidad que a su vez fortalecen el sistema democrático del país. Vamos a continuar con esta relación respetuosa y de colaboración en beneficio de nuestro pueblo. Vamos a tener también la oportunidad luego de que baje más y que disminuya más la intensidad de la pandemia que encontrarnos, de estar juntos y de tener una reunión presencial con todos los gobernadores, con la gobernadora y con la jefa de gobierno en San Luis Potosí. En el encuentro del despacho del Palacio Nacional, los gobernadores manifestaron su ánimo de colaboración para enfrentar juntos, gobierno federal y estatales, los retos de la nueva enfermedad causada por el virus del SARS-CoV-2.